...al mejor colombiano, la única oportunidad que ha tenido Colombia... ...Lago Beto Rompecito Gópez, otro de los sobrevivientes de la selección Colombia, teniendo el 147 campeón mundial, ¿qué se siente este homenaje que se le acaba de hacer? Eso es grandioso, eso es una cosa que está en moda hacerle a los peloteros, eso incentiva a los peloteros porque siempre nos tienen en cuenta que nosotros fuimos los artífices de la pelota, que le dimos un triunfo a Colombia en el año 47. Hablaba con sus compañeros y me hacía una remembranza de esa época, ¿qué recuerdos tiene usted de esa selección? Hombre, esa selección tenía una malicia, esa malicia que es una malicia indígena, como se llama, sí, porque es un equipo que siempre estaba despierto para jugar la pelota, es decir, no ha desperdiciado los momentos, y una de las cosas que nos llevó a ser campeones mundiales es que nosotros jugamos por equipo, siempre estamos en cohesión del equipo. Luis Alberto Caña, me dice que era una familia lo que usted tenía ahí. Sí, una familia de béisbol, así como llamábamos nosotros. Nosotros éramos una familia dentro del terreno, jugamos todos unidos para darle triunfo a nuestra pedida patria de Colombia. Se sentía mal la patria, se sentía mal la camiseta en esa época. Claro, nosotros peleábamos y nos... Es decir, nosotros nos desvivíamos. Y siempre estábamos dispuestos a dar lo más grande en el terreno de juego para defendernos de nuestra camiseta. ¿Cuál era su característica como pelotero? Bueno, yo tenía... Yo jugaba en todas las posiciones del infil, el C de la Sior, y me caractericé porque era un batido fuerte, muy fuerte. ¿Qué recuerda a esta selección, unidad por unidad? Por ejemplo, me decía Iqui Redondo que don Pedro Gita Miranda era un tipo de mucha inteligencia en el infil, que controlaba a veces los movimientos de los otros peloteros. ¿Qué recuerda a ustedes? No, no, es una cosa que es muy cierta. A pesar de no tener esa escuela en el campo de juega, de juega era un pelotero muy inteligente. Eso no se le desperdiciaba una jugada. Estaba en toda la jugada. Siempre estaba atento a todas las sellas de los jugadores. Y tenía la facultad de que era un pelotero que le daba muy bien a la pelota. Es un comentario unánime de que no se podrá conformar una selección nuevamente como esta. ¿Qué tenían ustedes y qué tenía ese dirigente, Perayo Chacón, para hacer de ese equipo lo que hizo en ese año? No, lo que pasó, el maestro Perayo Chacón, después de ser un dirigente muy inteligente, él encontró material humano aquí, ya nos encontró ellos. Lo único que él nos hizo fue colocarnos en la posición que cada uno merecía, que cada uno estaba dispuesto a jugar, por lo menos Chita. Chita era un pelotero que en el campo corto era una persona que no había comparación con nadie. Humberto Vargas en el center field, un pelotero con una malicia. Pipa Bustro en el left field, también muy inteligente y así. Todos los peloteros hacían su parte en la posición que lo ponían. ¿Cómo llega Roberto Rondecito López al béisbol? No, mire, muy temprano me gustó el béisbol. A los 20 años yo participé en un equipo del terminal y después me fui con Severiano Castillo, el Capi Castillo. Ahí me formé, fui con el equipo Águila. Ahí conformamos la selección del año 45 que fuimos a Venezuela, donde tuvimos el campeonato y su campeonato. Después, los mismos jugadores, casi los mismos jugadores que formaron la selección que le dio el título a nuestra patria en la novena serie mundial del año 47. ¿Qué opina de la nueva promoción de la gente que está en Grandes Ligues, de los muchachos que vienen, que vienen abriéndose camino? No, es que precisamente eso es lo que, esos muchachos que están llegando, ya ellos tienen, tienen algo que tienen que seguirse, porque para llegar allá hay que tener una disciplina y es lo que estos muchachos allá en Grandes Ligues han tenido, saben lo que tienen entre manos y la disciplina ante todo. ¿Por qué no llegó más gente de aquella época a la Grandes Ligues? ¿Ya faltó dirigencia? ¿Qué faltó? No, lo que pasó es que cuando, en aquella época, casi el bifo del norte no se conocía aquí. No se conocía que aquí en Colombia se jugaba a la pelota. Cuando nosotros comenzamos a jugar, aquí no conocían que Colombia jugaba a la pelota. ¿Y la otra gente, por ejemplo, leal en este tiempo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegó ese pelotero de gran calidad a Grandes Ligues? Bueno, sería por falta de oportunidad, porque aquí vinieron escados y vieron a los prospectos y entonces cabrón dio su concepto sobre los jugadores y no llegaron por eso. ¿Se siente nostalgia de estar mirando ahora toda esta constelación de estrellas? La nostalgia que siento es que yo quisiera tener menos años para yo estar dentro del terreno del juego. ¡Suscríbete al canal!